Seguro, seguro, a la que te escucha vas a escuchar la voz. No hay manera de que esto se salga. No, estamos libres. Simplemente mantén la cabeza tranquila. Deja abrir los ojos, puede ser una vista buena. No, no te creo, no te creo. No, 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 no. Escúchalo, escúchalo. Si sube, me subiría a ver. Viste, ya sabes por qué me mostro. No, 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 no. Pensé que iba a gritar más. Yo me reí más todo lo que grite. Estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Dónde sos? De Argentina. ¿De Argentina? Sí. ¿Pero estás acá de visita o...? Estoy hace siete meses. Yo por ahora me quedé. Ok, ok. Ok, ok. ¿Vos? ¿Cómo te vas a hablar de Puerto Rico? Yo soy de Puerto Rico. ¿De Puerto Rico? Sí, llevo acá cinco años y medio, cinco años y medio, cinco años y medio. Sí. Ah, muy bien. Después de un huracán ahí que pasó en Puerto Rico, después de un grupo. Sí. 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 ¿Qué edad tenés? ¿Ah? ¿Qué edad tenés? ¿20, cuánto? ¿20, cuánto? ¿20, cuánto? ¿20, cuánto? ¿30. ¿30? ¿20, cuánto? A ver. No sé, qué edad tenés.